¿Qué tal? Amigos de CTV Perú, estamos con el expresidente Manuel Merino. Expresidente Merino. Le voy a dar una lista de posibles candidatos presidenciales que quisiera saber su opinión. Por ejemplo, comenzamos con Antauru Mala. Yo creo que no puede ser candidato. No es posible que sea candidato. Roberto, ¿qué habla? Es un congresista actualmente, que creo que como toda persona tiene la oportunidad y la posibilidad de poder ser candidato. Y hay que dejarle, digamos, que desarrolle sus inquietudes y sus intereses, que espero, como siempre, sean por el bien del país. ¿Qué nos menciona de Keiko? Bueno, Keiko yo creo que la propia experiencia que ha vivido, ella tendrá que tomar la mejor determinación que consideremos pensando fundamentalmente en el país. Guillermo Bermejo. Estaríamos yendo en un tema muy similar al que hemos pasado con Castillo. Y por último, Isabel Corte. Bueno, yo creo que también es la misma línea de aquellos que solamente cuadriculadamente ven las cosas y no las ven objetivamente para poder obtener un mejor Perú. ¿Cuánto tiempo le da de vida al gobierno de Didamol Huarte? Eso va a depender de la actitud de control político que tenga el Congreso. Si es que ambos se quieren ayudar y se quieren mantener, pues que gobierne. Si no gobierna, yo creo que lo que está haciendo es un daño al Perú. ¿Más o menos un cálculo aproximado? No, ellos en las condiciones, viendo las oportunidades que ha perdido en este fenómeno natural, donde ella debió con objetividad responder, donde ella tiene que responder con objetividad en el manejo fundamentalmente y la tranquilidad de los puneños, yo creo que no está en este momento gobernando, señores. Mientras la señora no supere esos problemas, yo creo que su situación se complica porque ya no va a ser la izquierda que le reclame, ya no va a ser la derecha que le reclame, sino va a ser la ciudadanía, y eso es sumamente peligroso para la democracia del país. Gracias.